¿Qué pasa? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video El día de hoy nos encontramos en Phoenix Zone, servidor número 4 en la cuenta secundaria Porque el día de hoy les voy a estar mostrando el trabajo de taxista Que de hecho me encuentro a San Fierro porque el último que traje fue acá Y bueno, justo me vine a la zona de taxi de San Fierro para empezar con el video Y bueno, le he puesto algunos mods al GTA Que ahora bueno, se los voy a ir mostrando a lo largo del video Pero bueno, le he cambiado lo que es el HUD, la fuente de letras También le he añadido un mod de reflejo en los autos Que bueno, para este video lo voy a desactivar Porque sin grabar me va bien Pero ahora como estoy grabando me va a ir la idea Así que bueno, ahí lo vamos a desactivar Y bueno, también tengo una barra de cansancio Que ahí la pueden estar viendo Que bueno, cuando llegue al mini o el personaje se cansa Así que funciona bastante bien el mod Pero bueno, ahora sin más que decir vamos con la intro Y comenzamos con el video Bueno gente, estamos de vuelta Ahora nos encontramos con el primer cliente Que quiere que lo lleve a la concesionaria Donde se vende el sultán Vamos a llevarlo Rápidamente Para la concesionaria que bueno es la de Coy San Chus Que no se donde queda, pero bueno Ya llegando a San Andreas vamos a marcarlo ahí Para ahí a saber donde llevarlo Y bueno, otra cosa que no les he contado Es que para subir al siguiente nivel Voy 5 horas de 12 Y bueno, supongo que llegaremos A 6 o 7 durante el video Para ahí en el próximo video Ser nivel 3 Y subir al trabajo buscado Y bueno, ya estamos cruzando por el puente Podemos ir tranquilamente Ya que no podemos chocar con nadie Porque somos inferior de nivel 3 Y recién se puede chocar a nivel 3 Ya que hay gente que creaba cuentas nivel 1 Y se ponía a molestar con los autos Así que ahora han parcheado eso Y para chocar a alguien necesito hacer máximo nivel 3 Bueno, mínimo nivel 3 Y a partir de nivel 3 ya se puede chocar Bueno, me olvido poner la ficha Vamos a poner la ficha 25 Y bueno, esos parpadeos que ven de luces También le he puesto un mod de luces direccionales Que lo he puesto más que nada por estética Porque el resto de los jugadores no lo puede ver Aunque la verdad La verdad no lo suelo usar De hecho Cuando yo comparte el GTA les diré como usarlo Y todo Así que con eso no hay que preocuparse Y bueno Ya casi estamos llegando Acá vamos a bajar un poco la velocidad Para no chorrer con este camión Y bueno Ya estamos por llegar a San Andrés Ahora cuando lleguemos Bueno, Los Santos San Andrés sería la ciudad entera Ahora cuando estamos llegando Ponemos barra GP Si nos fijamos bien Donde la concesionara A ver Bueno, he puesto 7 GP Este tipo, encima soy nivel 2 Este tipo debe ser que soy principiante Pero no, ya tengo una cuenta en el otro servidor Y bueno, ya he comprado el Sultana Así que no sé dónde queda Que bueno Es la concesionara De hecho el día que lo iba a comprar Yo pensé que estaba en Grotti Así que bueno La marqué y estaba por ir a dicho ubicación Pero justo Esto cuando estábamos Justo cuando estaba Polir Uno en el chat me respondió En el chat de ayudas Y me dijo que era en la de Luis Y bueno, ya sé dónde queda Creo que de hecho ahí pasamos por la de Grotti Que bueno Ahí es donde venden los autos La freeway y tal Me dice que lo deje acá Y estamos cerca de la concesionara No sé si se nos fue porque tardamos un poco O porque piensa que soy principiante Pero de hecho ahí estábamos cerca Bueno, no De hecho me acaba de dar 200 de más Le iba a poner gracias Pero como ya se fue Bueno, voy a seguir con el camino Pero bueno Pensé que se había enojado Pero si me dio el tío Creo que no Así que bueno Ah, por cierto Hay uno que lo llevé medio humilde Que bueno, está bastante bien Pero bueno Eso quería contarles Bueno Ahora sí voy a hacer un corte Y cuando estamos con más clientes Para regresar Bueno gente, acá estamos con el segundo Que de hecho estaba con unas 9mm Y bueno El tipo cuando me habló me dijo Lo siento Yo pensé que me iba a robar O dispararme o algo Pero no De hecho después de eso se subió Y me dijo que lo llevará camionero Así que bueno Vamos a dirigirnos rápidamente Para lo que viene siendo camionero A dejar a este Que bueno Yo creo que por la zona de la tele Lo recogimos y tal Vamos a tener una ganancia Entre 2.25 2.50 2.75 también puede ser Más o menos Lo voy calculando La ficha la ficha La ficha la he puesto en 25 Ya que cuando pones más de eso La gente se suele enfadar Y se baja del taxi O no quiere subir Es algo que me molesta Porque bueno Yo siempre que voy en un taxi No hago lo que haya que pagar Pero yo creo que bueno Se baja cuando la tarifa es muy alta Por eso la he puesto en 25 Para tener una ganancia Más o menos Que 25 Yo diría que es lo mínimo Que deberían cobrar Puedes cobrar de 10 a 50 Pero yo te recomendaría Mínimo 25 Para tener una ganancia Porque bueno No es un trabajo en el que se gane mucho Pero bueno Algo se gane Y bueno Es más que nada Un trabajo para interactuar Con los usuarios Como ambulanciero O azurero mecánico Es un trabajo más bombiano Que va de eso Que va de eso Y bueno Ya estamos cruzando el puente Estamos cerca de caminero Para bajar a este tipo Y bueno Se me olvidó que les estaba comentando Ah sí Por eso Si ustedes Tienen estos trabajos Como ya definitivo Pues pueden cobrar un poco más Pero la gente se suele bajar Pero como no es un trabajo definitivo Bueno pongo ficha 25 Ya que no es el trabajo que voy yo Yo vaya a tener definitivo En esta cuenta De hecho La verdad no sé mucho El destino de esta cuenta Ya que bueno Ahora me diré como Está el trabajo Pero no sé qué hacer Ya que bueno Ahora mismo Diría a ser un rally legal No hasta que sea nivel 8 Entrar a la policía Diría que bueno En mi cuenta secundaria Tengo planeado Digo En mi cuenta principal Tengo planeado Un rally ilegal Y bueno En esta quería ser un rally legal En caso de que lo que entrara la policía No voy a poder Debería hacer más videos De esto Pero bueno Como saben No hay una nueva política De Phoenix Zone Que no te permite subir 4 proyectos Y bueno En sí creo que se excluye Creo que se excluye a cualquier youtuber Espero que yo sepa No subo nada más lo del servidor De hecho Es un servidor que me parece bastante bueno Y yo creo que la política que han puesto Creo que yo no incumple ninguna de las normas de dicha política Así que no creo que me bane Ni caso de que me bane Pues La gente ha quedado tras el video lamentablemente Espero que Si es que no se puede Que me den una advertencia Que bueno Me dan una advertencia Si yo pongo los videos Elimino los videos Y listo Pero en caso de que no me den una advertencia Sabemos que bueno Me toca comer van Y no sé que servidor iría La verdad Porque ustedes que no juegan O sea Podría decir que el único Porque la verdad Conozco varios servidores Por ustedes que no juegan Pero bueno Estamos llevando lo que viene siendo el tercero cliente Me dijo que lo llevara a camioneros Vamos a llevarlo Y bueno Acá ya cuando estamos llegando Vamos a recibirla Vamos ya a 150 de la carrera Y bueno Se acaba de pausir No sé por qué Pero que no se vaya a salir del juego Porque si no Bueno Creo que igual El juego te paga automáticamente Porque cuenta como que se bajó Y te pagan igual lo que haya cobrado Si me pongo Y bueno El tipo en realidad me dijo San Fier Pero bueno Yo solo siempre que me dicen San Fier Llevar a caminar ya que es la zona más cómoda Y bueno De hecho le atiné Porque bueno Ahí me dijo ya que lo lleve a camioneros Así que ahora vamos a viajarlo Y creo que vamos a tener una ganancia de 225 Y bueno ahí se bajó Y ahora sí vamos a ir con el siguiente cliente Y seguimos El video Bueno acá estamos con Un nuevo cliente Y bueno Eh No sé por qué Pidió taxi Y me pidió que ir a camioneros O sea yo estaba por ir a Los Santos Le dije a dónde Y me dijo un camionero Parece que es un Verde Que recién llegó a Nivel Toy Que a comprarse La 9mm Pero no entiendo Por qué pidió taxi Estando tan cerca Se ve que aún no conoce muy bien Lo que es la ubicación De todas formas lo voy a llevar Y bueno No va a perder mucha plata O sea Ganamos unos 50 Con la idea Podemos decir Que aquí es Y bueno Almejado por ir Me dice que lo espere Bueno le pongo que ok Vamos a esperar a Que completar Y bueno yo voy a llevarlo No lo iba a contar Este pasión por el cliente Por lo corto que fue el recorrido Pero si es que hay que esperarlo Pues Voy a quedarme aquí Y a ver qué hace A ver no lo veo No sé si desapareció O qué le pasó Yo creo que se fue Bueno Volvimos después de un corte Bueno Básicamente les explico lo que pasó El verde se desconectó Así que Efectivamente No tuve Lo esperé para nada Porque el verde se desconectó Así que bueno Yo nada más quería decirles eso Que este no lo voy a contar Porque fue bastante corto Así que bueno Aún nos quedan dos días Así que vamos a hacer un corte Y ya regreso Bueno estamos de vuelta Aquí tenemos otra Pero le vamos a preguntar ¿A dónde? El que nos dice Bueno vamos a ponerle Ficha 25 Y bueno vamos a llevarlo Rápidamente Para allá Bueno por cierto El taxi Ya se me rompió un poco Porque bueno En el clip anterior Ya lo pude romper Pero el comionero Se me dio chocado Así que ya no tenemos La racha es perfecta De no haber chocado Bueno ahora chocamos otra vez Este me dice Asco tu pino Bueno y encima Se queja del pino Encima que lo estoy llevando Se queja del pino Espero que por lo menos me diga gracias Bueno Por lo menos Por lo menos No se que No se que Encima que insulta mi pin Por lo menos que agradezca Que te lo tengas hasta aquí Pero bueno a ver Voy a subir más detalles ¿Si? Ya que estos son los que más me gustan Para... Falta el sistema Que me intentó Mira me intentó Ver el verde Pero no pude si quedó congelado Por dos segundos Por eso desaparece Pero bueno Vamos a hacer un corte Y ya volvemos Cuando estemos con Los clientes Bueno estamos de vuelta Y de hecho Acabamos de recoger A este tipo Que justo estaba llevando Un taxi Así que se podría decir Que... Lo recogimos justo Y nos pide que lo llevemos A... Bueno Quiere que lo llevemos A comprar piezas Que raro que alguien te pida esto No se si quiere que lo lleve Por todos los récords No eh... No lo voy a hacer Si es que quiere piezo Por... Básicamente Se me va a hacer largo El... El video Si... Eso no es Pero a ver... Me... El tipo como que Me está guiando Pero bueno Como yo soy el mero En la otra cuenta Sé donde queda Pero... A ver... Me ha ofrecido chale Como... Se lo vamos a aceptar Ah esperen Ya tengo... Claro Le estaba por asespera Y ya tengo 50 O sea iba a perder plata Porque no es que se te va a subir a 100 Porque ya tengo 50 Pero bueno a ver El tipo me está guiando Pero yo sé donde quedan Las piezas de armas Porque bueno... Soy el mero en la otra cuenta Y ya más o menos Me hacía los recorridos de memoria Así que bueno Vamos a llevarlo rápidamente Ahora... Me está diciendo que siga derecho Y él me dice cuándo dolar Pero yo sé que se doble en este estacionamiento Que bueno... Se bajó antes No sé por qué Pero bueno... Yo voy a seguir de largo Porque bueno... Ya tiene las piezas ahí nomás Así que bueno... Vamos a... Seguir... A ver... Si tenemos más clientes... Pero... Yo creo que mejor me voy a ir a Taxista Porque creo que... Si no me equivoco Se iría... Bueno... La verdad... No me acuerdo bien Así que... Vamos 12 minutos de grabación Así que... Ya creo que ya vamos a dejar el video por acá Vamos a ir a Taxista Ya para... Quedarte ahí... Con nuestra bauta y todo Voy a tener todo listo para el próximo video Así que bueno... Hasta acá voy a dejar el video de hoy Recuerden que si les gustó... Suscribanse y darle like para más Que bueno... He visto que mucha gente ve los videos y no se suscribe Así que por favor suscríbete Y bueno... Acá me despido y si no es que sigue Yo soy Brian de Gamer Ah... Tener... Tener... Tener...